Este es el malentín ejecutivo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola ¿Cómo están? Tranquilo, tranquilo Buenos días, ¿qué tal? Los burros, vos no sé tres cosas, hijo Ya no, ya, pero es todo de la tarde ¿Y bueno, ahora ganar el dinero o nada? No, no, no ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Cómo estás? ¿El y Damián? ¿Qué tal? ¿El de Roca? No, el de Ángeles ¿El de Ángeles? ¿El de Ángeles? No, no. No, 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 no. Y de matar es la mayoría ¿Ah, ya, ya, ya? ¿Nos llevo el jugador, jefe, rey? ¿Cuál es tu cara? Ajá, tu cara, saco un poco, tú me mueres ¿Qué todo? ¿Tú, qué todo? ¡Suscríbete! 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 I can't stop the bleed Run away It's all just a dream A dream With me I can feel the love Surrounding me From all of you Even till The emptiness proceeds ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!